En noviembre de 2017, Elmer Alvarez, de New Haven, Connecticut, Estados Unidos, decidió hacer una buena obra. El hombre sin techo encontró un cheque perdido por más de 10.000 dólares y decidió devolverlo a su legítima propietaria en lugar de cobrarlo él. Alvarez nunca supo que sus acciones tendrían un efecto y que ya no sería un indigente, la difícil situación de los sin techo recibe atención, pero las soluciones al problema parecen difíciles de encontrar. A veces, las soluciones vienen en la forma de una persona que hace algo excepcionalmente amable con los demás. Aunque pocas historias son tan dramáticas como la de Elmer Álvarez, su relato revela que pueden ocurrir cosas buenas cuando la gente se preocupa lo suficiente como para actuar. La conmovedora historia de noviembre de 2017 comienza de forma inusual. Una agente inmobiliaria llamada Roberta Husky tenía un cheque de casi 11.000 dólares en la mano, pero se le perdió. Corrió por la ciudad haciendo recados cuando el cheque se le escapó de los dedos cerca de una intersección llena de gente. Probablemente, el ruido del tráfico y el ajetreo la distrajeron. Después de todo, New Heaven puede ser un lugar muy concurrido. Así que ni siquiera supo que el cheque salió volando hasta el día siguiente. Claro, solicitar la cancelación del cheque podría resolver algunos problemas, pero ningún agente inmobiliario quiere estar en esa posición. Los accidentes y percances ocurren en la gran ciudad. Y la gente deja caer cosas. Esas cosas pueden incluir cheques de 10.800 dólares. Antes de que Husky tomara medidas para resolver el problema del cheque perdido, su teléfono sonó. Elmer Álvarez estaba en la línea y tenía buenas noticias. Encontró el cheque y quería devolverlo. Husky fue a encontrarse con Álvarez y se sintió sorprendida al descubrir que Álvarez era un vagabundo. Husky quería recompensar a Álvarez por su buena acción. Inicialmente le dio algo de dinero de recompensa, pero luego Husky descubrió que Álvarez no tenía hogar. Así que eligió hacer algo aún más profundo e impactante. Ayudó a Álvarez a conseguir una vivienda, la historia fue documentada en video. El video muestra a Husky diciéndole a Álvarez que encontró un lugar para que se quedara. La fuerte fe de Husky en Dios la llevó a querer hacer más por Álvarez. Trabajó duro para que él tuviera un programa de entrenamiento laboral en su escuela, donde hizo un examen de bienes raíces. También trabajó para incluirlo en un programa de vivienda. En palabras de Husky, Álvarez ya no tendría que preocuparse por permanecer en la fría intemperie. Álvarez se quebró en lágrimas ante la noticia. Husky lo abrazó mientras las emociones lo abrumaban. En enero de 2019, CBS News informó que ambos planean abrir una vivienda de transición para adolescentes y adultos jóvenes sin hogar, haciendo así una buena acción, una vez más. Álvarez dijo a la cadena que la casa proveerá todo tipo de servicios que él describe como cruciales para los jóvenes que experimentan la falta de hogar. Sé lo que es estar sin hogar. Nadie merece vivir así, añadió. El video fue producido por NBC News y transmitido por la cadena a millones de espectadores. Tal vez esos millones de espectadores se sientan movidos a ayudar a otros de la manera en que Husky lo hizo por Álvarez. El video continúa captando la atención en internet. Con suerte, más gente verá el video y se dará cuenta de que las buenas acciones ocurren en el mundo. Husky volvió a ser noticia a principios de este año, en enero, cuando publicó un libro titulado Poverty Curse Broken, The Roberta Husky Story, La maldición de la pobreza se ha roto, la historia de Roberta Husky. Según el New Heaven Register, el libro detalla su vida al crecer en el barrio y sus experiencias con el trauma, la falta de hogar y el abuso.